En el mar de la vida Hoy me encuentro perdido Me siento como el ave Que no encuentras unido Voy buscando mi cariño Y no puedo encontrarlo Yo sé que en algún puerto Tú me estás esperando Enciéndeme tu faro Si eres tú la mujer de mi vida Enciéndeme tu luz Para que así pueda llegar a ti Con la luz del amor Tú me llevarás a llegar a tu puerto Donde pueda encontrarte Y entregarte mi amor Música Enciéndeme tu faro Si eres tú la mujer de mi vida Enciéndeme tu luz Enciéndeme tu luz Para que así pueda llegar a ti Con la luz del amor Tú me llevarás a llegar a tu puerto Donde podré encontrarte Donde podré encontrarte Y entregarte mi amor Enciéndeme tu amor ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!